Tira, crema, rompe las cadenas Arco del barrio, anti-sistema Grita, venaz, en la casa de la Rap, proletario, el de la hoguera Viva, suena, ni la cara de guerra Arco del barrio, en nuestra escuela Grita, venaz, en la casa de la Rap, proletario, manda de guerra Podrías elegir el color de tus cadenas La condena que te lleva a llenar la panza ajena La gangrena en las neuronas que te hace amar la guerra Ulivista se alimenta con el odio de la hiena Como mal de estos colmos, ama a quien no encierra Entre fanatismo bruto que hace tumbas en su tierra Cortopaz como tosierra, degolló la clase obrera El cierto mató a la abeja y se fue a su cochera Lleva el néctar a la rata que controla su cabeza La rata que mata a pobres para matar pobreza Eso parece normal, las personas se quieren matar El ser yo habita de la batalla que camina Sin piedad es la rutina, la mentira Principio y finalmente yo creí natural El malo es un malo, un ser convencional Programado sin morales, leal, animal, insacción Tira, quema, rompe las cadenas Rápido del barrio, anti-sistema Grita, vena, de la clase obrera Rap proletario, frente a la hoguera Lima, suena, de la cabellera Rápido del barrio, en nuestra escuela Grita, vena, de la clase obrera Rap proletario, mata de guerra La derecha está torcida, sin derechos para el pueblo Te esclavizan en un barco, te arrodillan en un templo Soñadores con un sueldo, lo despiertan con impuestos Sin salud, sin alimento, sin justicia Sin cuadernos No hay justicia para el pueblo, no habla más para el gobierno Clase media, paga sus deudas completas La clase política hace su trabajo a medias Que hace más desde lo alto, y en la periferia Contribuos entre miedo y la verdad Encontrando los hombres, que alguien es un predante Es un sistema de control, que no la está rica El problema se radica entre el dinero y el poder Con la cien, el ídete de dogma Ves la red, que el drink, que la forma, realidad Que muchos adoptan La puta barata que hablas, ay, oh Grita, vena, rompe las cadenas Rápido del barrio, anti-sistema Grita, vena, de la clase obrera Rápido del barrio, prende la hoguera Grima, suena, ni la cabellera Rápido del barrio, en nuestra escuela Vida, vena, de la clase obrera Rápido del barrio, nada que quiera Desigualdad, no se juega con conflictos El rico pone en guerra, mientras pobres ponen hijos Iglesia del perdón, y el gobierno el meredicto Vendecirán las balas de sicarios y convictos Si la justicia llega, se subía a sus delitos Apellidos de hombres, nombres con cuellos Sueños frustrados del reino del miedo Cuellos con hambre, mentes con piedras Industrias y emporias poniendo belcebo El juego en las masas, hoy gritan sus llagas Su voz hace alarma, la rima, las balas Se riman a historias, sin dios y sin patria Las cuentas se aplazan, rutinas de aplasta El tiempo es muerto cuando se malgasta Actimismo con patria para que incline la balanza En serio no es eterna y esta rima no se cansa De mierda Hasta aquí hay los deportes Hay los deportes País de miedo